¡Hey amigos, son los rato chicos en Luna! ¡Dios mío, Dios mío! ¡San Luna, Day, Goddard de 2014! ¡Tengo Liki, te da igual! Este domingo no pude subir vídeo porque no tuvo tiempo, estuve cansada Y no subí así que... ¡Ehhh! ¡Lo subo el martes! ¡Qué maldad! ¡Me apetece bailar! Y son los momentos también así que... Esta es de aquí una canción un poco... ¡Blaquera! En fin, no tengo gorro braquero Que es esta de aquí... ¡Wei mía! ¡Revántate de una puñetera rey! por decirlo así, ahora vamos a velar esta, a mislo, se me da con culo, ¡vamos! 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 Como he llegado a 5 y 3, lo he hecho con el culo, porque esto no me sale, esto no me sale, pero es igual, al menos me he divertido la canción, me gusta, entonces es diferente, y nada, que ya sabéis, dadle a si os gusta a lunas para que nos siga subiendo, porque si nada más subo más, muy bien, y nada, nada, bueno, para mí esto ya vale la razón, no puedo bailar siempre con ella, pero a veces hay que seguir ganando con él, dadle a ver este video, muaka, sayonara.